...ponernos muy serios, porque esto que están viviendo estas famosas, en especial Daisy Araujo, quien nos ha dado pruebas del terrible caso de extorsión que está sufriendo, es algo que también lo vive mucha gente, empresarios, gente que saca adelante su negocio y que no tiene la notoriedad de Daisy Araujo. Pero Daisy vive un drama, ella es madre soltera, tiene un hijo, y justo les voy a hacer una incidencia, hace un momento le encontré en los pasillos del canal y me dijo, me quiero ir a vivir fuera, Mónica, porque estoy realmente asustada. El drama de Daisy Araujo frente a las mafias de extorsionadores. 45 casos de extorsión al día, cerca de 1.398 denuncias al mes. Números de terror que solo confirman lo que ya sabíamos, la extorsión en nuestro país no tiene control. Nos tienen amenazados, queremos justicia, queremos que nos ayude la prensa. ¿Cuánto era el cobro del cupo? 3.000 dólares por carrera, no nos querían cobrar. Este delito lleno de amenazas viene golpeando a vecinos y emprendedores, y más recientemente a los artistas y figuras del espectáculo de nuestro país. De ahí te voy a meter una granada ahí en tu vaina, entonces la vaina se está refiriendo al restaurante. La extorsión parece tener un mismo modus operandi. Estos delincuentes recopilan información básica de la persona, escriben a su número personal, envían videos amenazantes al WhatsApp y piden dinero. Te voy a decir algo, acá no llega la p***, ya, así corras a los rayas, a peyes a los bandidos. Acá no llega la p***, porque los plomos van a ir para tu cabeza. Y a poco les importa la economía de sus víctimas. Al humilde cantante pajarito los siguen persiguiendo por 10.000 soles. Llegó el mensaje de texto, las llamadas, continuamente amenazantes, la vida de mis hijos, la vida de mi familia, que van a ir a mi trabajo, que no me van a dejar trabajar, que me van a disparar, que me están siguiendo. Y ya mis hijos tampoco nos están yendo al colegio, tengo cuatro niños menores, ya nos están yendo al colegio, y la verdad me siento bastante consternado. Yo soy, como dice el sustento, yo soy todo para ellos. Si yo no trabajo, ¿de dónde comen mis hijos, señorita? Y yo quiero que, yo no soy una persona prudiente, trabajo en lo poco que puede hacer, señorita. Y a Monique Pardo la viven amenazando por la irrisoria cifra de hasta un millón de dólares. Pues me va a volar mi casa con una granada. Me están pidiendo que pague lo que debo. Yo no le debo a nadie nada. ¿Cómo tienes mi número? Su sí me lo dio. ¿A ella te dijo que me mataras? Sí. Para después de sembrar el miedo, abaratar esa solicitud. Dame, dame mil o más y no te hago nada. Este caso de extorsión a famosos no es reciente. Uno de los hechos más sonados ocurrió en El Callao hace más de un año, cuando la salsera Brunela Torpoco recibió amenazas contundentes y llenas de maldad contra ella y su madre. Yo he estado con mi pareja aquí afuera, han sido siete balazos, dos han impactado a mi carro. Pensábamos que había sido al aire, ¿no? Pero no, han disparado contra mi camioneta. Temor por mi familia. Y hoy una nueva página se suma a este archivo de extorsión. Daisy Araujo recibió amenazas contra ella y su familia. Aproximadamente a las 10 de la noche, llega un familiar, encuentran una carta abajo, ¿no? Un papel donde me piden, me exigen 50 mil soles y me dan 12 horas para poder cumplir con lo que me están pidiendo, ¿no? La extorsión con ella ha sido escalonada y después de la carta pasaron directo a su número celular. Busca dar una solución. No estamos para tus shows de estar grabando llamada. Solo dime, piensa solucionar o procedemos nada más. Me da miedo salir a la calle, me da miedo mi hijo, me da miedo que mi sobrino, mi madre, que salen al mercado, ¿no? Sobre todo supongo tienes miedo que le hagan daño a tu hijo. Exacto. Sin embargo, la bailarina ha perdido el miedo a denunciar y no va a parar hasta que esta situación se solucione. ¿Vas a parar con esto? ¿Vas a continuar hasta el final? Sí, de hecho, de eso se trata, de que den con los responsables, porque no es justo que una mujer, madre de familia, que se saca el ancho para sacar adelante a su hijo o a su madre, a su familia, ¿no? Le extorsionen de esta manera porque no te dan tranquilidad, porque no tienes tranquilidad. Algo que aparentemente molestó a los extorsionadores, que al día siguiente le dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su casa para seguir sembrando el terror. Sí, acabo de avisar a la policía porque han puesto la bomba efectivamente en la puerta de la casa, de mi casa, en la entrada de la puerta, que la alarma de mi carro también se ha activado con el... Esto, y pueden ver aquí, mira, están las señales de que acá la puerta se ha quemado la ceniza, el piso acá reventado, ¿no? En nuestro país, ¿no hay acaso un verdadero seguimiento a estos casos? ¿Los extorsionadores se mueven entonces con completa impunidad? El descontrol de este tipo de crimen parece confirmar estas respuestas, que hoy más que nunca golpean desde al peruano de a pie hasta al artista de TV. Las personas que sufren este tipo de extorsiones, seas famoso o no seas famoso, tengas plata, no tengas plata, obviamente vives en una zozobra absoluta, temor por lo que te puede pasar a ti y a tus seres queridos, no puedes ni dormir, te roban la tranquilidad. Pero, ¿qué debemos hacer si sufrimos una extorsión, una modalidad que está en este momento en auge para los delincuentes? Está con nosotros Daniel Leiva, abogado. ¿Cómo está Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Ahora sí conversamos. ¿Qué debo hacer si me extorsiona? Si empiezo a recibir llamadas, mensajes pidiéndome dinero, ¿qué es lo que debo hacer? En primer lugar, lo que tienes que hacer en caso de mensajes por WhatsApp, hacer la captura de pantalla con el número del cual se viene extorsionando. En segundo lugar, si las llamadas extorsivas son en audio, grabar esas llamadas. Voy a bajar el aplicativo para grabar las llamadas. En segundo lugar, una vez que tienes ya la captura de pantalla o tienes el audio, acudir a la Diminkri, la Diminkri que conocemos en la Avenida España, para hacer la denuncia respectiva por la extorsión. Ajá. En el caso de Deys y de otras personas, pueden recibir, incluso han recibido videos con pistolas, rastrillaje de armas, te dicen tu nombre, saltan las balas. Entonces, ¿eso también cuenta para llevar a la Diminkri como una prueba de que te están extorsionando, que te están amenazando de muerte? Todas las imágenes, capturas de pantalla y llamadas se tienen que grabar. Ahora, como una recomendación para las que vienen siendo víctimas de extorsión es cambiar de domicilio, cambiar su rutina, no exponerse mucho a la calle. Doctor, yo entiendo que eso es lo ideal, si pudiéramos cambiarnos de país, sería ideal. Pero, mil disculpas, el claxon de esta hora aquí en plena Avenida Arequipa, pero a veces es difícil, uno porque de repente no tienes dónde ir, no tienes el dinero, y es también como de un momento a otro tienes que dejar todo. ¿Qué otra recomendación y qué es lo que debe hacer la Diminkri o la Diminkri si es que yo voy y digo que me están extorsionando? Claro, la Diminkri tiene un equipo especializado para poder captar de dónde vienen siendo estas llamadas extorsivas. Es decir, tienen ya equipos sofisticados en la cual pueden ubicar la localización exacta para poder llegar a esas llamadas. Es más, nosotros deberíamos promover de que, con apoyo de la policía allá de la Diminkri, ellos te dicen, sabes que ya que llamen, que recibas la llamada y que tú estés presente al momento con la policía para que hagan la captura de dónde es el lugar, ubicación exacta de las llamadas extorsivas. Es muy complicado para quienes pasan por estos momentos porque incluso les dejan granadas. A Daisy le han dejado una bomba Molotov en su casa. Es una cuestión que asusta a cualquiera. La pregunta viene, ¿estos extorsionadores realmente te van a hacer daño, te pueden secuestrar o es una forma, obviamente, ilegal de asustar a la gente para obtener dinero? La mayoría de casos sí se cumplen con estas extorsiones, ¿no? Lo estamos viendo, creo que, en las noticias a diario. Hemos visto varios secuestros. Es cierto, secuestran o mandan granadas al domicilio o pasan disparando, ¿no? No deberían esperar a que se cumpla la amenaza, ¿no? Generalmente se expone la vida de una persona. Lo principal que quiero acotar es de que no deben callar. Las personas que son víctimas de extorsión sí denunciar y no quedar callados o pagar. Porque tú pagas un monto X y pasa un mes, dos meses y te siguen extorsionando. Esa es una cadena, nunca va a parar. Complicada situación y me quedo con sus palabras. Nunca va a parar y creo que es momento de que la Policía Nacional, en la que confío muchísimo, tome cartas en el asunto y pueda desarticular esta cantidad de mafias, de extorsionadores, que le quitan la tranquilidad y les quita la paz, el dinero y en muchos casos ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, de gente común, de gente que emprende, de gente que tiene su negocio y que con mucho esfuerzo gana su dinero. Daniel, no te vayas, por favor, porque tenemos otro tema del que necesitamos también tu opinión como abogado. ¿Qué sucederá en el caso Magali Medina y la ya anunciada sentencia que se le hará el próximo miércoles por el caso de Jefferson Farfán? No me digan mucho ahora, vamos con eso más adelante, pero... ¿Están?